Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya pararon aquí lo que viene siendo la pólvora. Ya para en unos ratos más empezar la quema, la tradicional quema de pólvora. ¡Ya vine! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. ¿De dónde nos acompañan? De Mier y Noriega. De Mier y Noriega. ¡Andele! ¿Qué les ha parecido ahorita el festejo? ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Andele! ¿Vienen en familia? ¡Sí! ¿Aquí todas las familias? Mi mamá, mi esposo, mis hijos. ¡Andele! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que les esté gustado todo esto! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien bonito, sí! ¡Muy bonito! ¡Andele! Por acá nos encontramos con más familias, ¿de dónde nos acompaña mi amigo? De aquí en el municipio de Miel y Noriega, ¿viene con la familia? ¿Ya esperando a la fútbol? Presenciando este bonito evento, ¿se da año con año? Es la primera vez que viene, ¿es la primera vez que viene? Andele viene con su familia, Andele, ¿qué le pareció? Bien bonita, bien bonita, Andele, la danza es muy bonita, bien bonita, con ritmo, ya más muy bonito, andele muy bien, andele muy bien, andele muy bien, gracias. Y también se activa el comercio, miren nomás, por este lado ya están las hamburguesas, que vendan todo ahí. Buenas noches, ¿de dónde nos acompaña? De la presita, Andele, y ya se fueron todas. No, no, no traían permiso a Dalo, mi favor, mire. ¿Nos acompaña desde la presita? Sí. Andele, ¿viene acompañada de sus hijos, familia? Sí, sus hijos, su familia. Andele, muy bien, ¿qué le va a parecer a estas fiestas patronales? Todo muy bonito. Muy bonito, ya esperando a la pólvora. Ya estamos listos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿De dónde nos acompaña? Sí, en Meros Blancos. ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido aquí las fiestas patronales? Ah, sí, a todos. ¿Sí? Nunca te había puesto así. Todo muy bonito. Todo está saliendo muy bien. Todo muy bonito. ¿Ya no vas esperando la fútbol? Ya, nada más, ya. Media hora. ¿Con quién nos acompaña? Aquí con la familia. ¿La familia? Sí. Un saludo para toda la gente de Cerros Blancos. Por ahí que nos sigan en la página de Cerros Blancos. Andele, muy bien. Ahí pues ahí va a salir también en la página de Cerros Blancos. Sí, en Meros. Andele. Salud. ¿Viene aquí con el amigo también? También, aquí mismo Cerros Blancos, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido aquí? Hola, aquí está. ¿Qué? Las danzas muy bonitas. A ver si se anima la gente a que siga para que compere. Ahora sí, la gente va a hacer unas fiestonas más grandes que esta todavía. Muy bien. ¿Bien acompañado usted? ¿Qué le ha parecido aquí? Las fiestas patronales son muy bonitas. Muy bonitas. Andele es muy bonita las danzas. Ya esperando la fósfora también. Andele es muy bien. Gracias. Síganos. Vamos a empezar. No te digas, ya se van a estar listos. Ya están listos ahorita. Ya vamos a estar. ¿Con qué van a terminar? Ya nos vamos a despedir. ¿Cuántas canciones aproximadamente? Cuatro. Cuatro. Bueno, gracias. Es el novio. ¿Es el novio? Sí, somos novios. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! Bueno, pues ya está armada aquí la pólvora ¡Gracias! 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 Vamos, tío, ya. Más bien, no salió de acá. ¿Listo? Todo en aquí. ¿Listo? 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 Quito. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Cállate! Vamos a mandar saludos cordialmente para la gente de San Belén, Curanto. Para mi papá que está en Estados Unidos, para mi mamá que está en la casa, en Texas, en Texas, que no me dio el permiso de venir, pero me descapé por la ventana. ¡Gracias! 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 Ya va a empezar aquí la quema de la pirámide esta. Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes de Sur. Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz ¡Gracias! 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 ¡No! Y así le bailan la raza de Estados Unidos, compadre. ¡Súbele! Y así le bailan. ¡Uy, independencia, Rindón! ¡Los clásicos! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡La raza de Guanajuato! ¡Así le bailan! ¡Una mesa divertida! ¡Súbele! ¡Bien! 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 ¡ kiloros thanmanchocitos! ¡Sí! Que falta a la normalidad arriba. ¡Ay, le年前! ¡Es la que trabaja un creceo! Pienso que el Edalista continúa. Tiene madera, falla aire. Y este es el rapango en guandajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!